John Huadesi en Blue habló de la forma que los ídolos usan ahora para tener citas en secreto, pues según las compañías los ídolos tienen prohibido estar en una relación amorosa, al menos por cierto tiempo. Es por esto que buscan formas ingeniosas para salir sin que la empresa se entere. Uno de aquellos era el famoso Inkigayo Sándwich, que consistía en poner el número de teléfono dentro del sándwich y así intercambiar números. Pero esta parece ya no ser la forma que los ídolos usan ahora, ya que durante su aparición en Punga Loves Alcohol, John Huá reveló que, dado que muchos ídolos tienen acceso a teléfonos, la función Airdrop de Apple se ha convertido en el método al que recurren los ídolos hasta la fecha. A pesar de que Kakao Talk es un servicio de mensajería fácil de usar, John Huá explicó que Airdrop era mejor para que los ídolos evitaran ser atrapados por el staff y managers. Por lo que, cada vez que los ídolos que están saliendo en secreto y asisten a los mismos eventos o lugares, todo lo que tienen que hacer es usar Airdrop entre ellos para comunicarse. 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 Airdrop entre ellos para comunicarse.